SEÑOR PRESIDENTE. Estoy contento de las jarras que veo, porque creo que es la reacción a una de las cosas que voy a poner. SEÑOR PRESIDENTE. Haga usted la pregunta, señor vecino de Puerto Llano, que bien esté al pleno. Alas, limítese a las preguntas. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, voy a ello. Son varios los testimonios que aseguran desde el barrio Cañamare que el agua de la red no siempre es apropiada. Huele mal, tiene un color distinto al que puede ser el normal. Incluso hasta el sabor no es el adecuado. ¿Sabe el equipo de Gobierno a qué se debe si no hay ninguna obra de mantenimiento en la red, en el barrio? Y, si no lo sabe, ¿se le puede preguntar a Aguas de Puerto Llano? SEÑORA PRESIDENTE. Contesta el concejal de Urbanismo. SEÑOR PRESIDENTE. Buenas tardes, Antonio. Mire, en el servicio de Aguas de Puerto Llano no hay constancia en las últimas fechas de quejas por sabor, olor y calidad del agua en general. El agua potable de la red de Puerto Llano está muy vigilada y tiene innumerables controles para cumplir con todos los requisitos higiénicos-sanitarios establecidos en la legislación vigente. Se muestra el agua hasta en trece puntos distintos de la red, con más de 1.500 controles de calidad al año y más de 1.200 controles organolépticos al año, de temperatura, color, sabor, olor y turbidez. En el caso concreto de la barria de Cañamares, sí es cierto que en los últimos dos meses ha habido un repunte de avería en el barrio, concretamente en la calle Jesús del Gran Poder. Y, quizás, los problemas de los vecinos han sido al reanudar el servicio después de las averías, pero no hay ningún otro problema. SEÑORA PRESIDENTE. Siguiente pregunta. SEÑORA PRESIDENTE. Los vecinos de Puerto Llano seguimos sin tener unos servicios de reciclaje doméstico del aceite, unos contenedores a pie de calle. Yo propongo y pregunto al pleno si a CESPA se le puede instar a que utilice unos puntos limpios móviles, como en otros municipios de España, que se llevan a cabo con mucho éxito, en los cuales se puede depositar cualquier residuo. Se puede colocar cada día en un barrio de Puerto Llano. SEÑORA PRESIDENTA. Le contesta el concejal delegado de limpieza. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? Gracias por aguantar el pleno estoicamente. Por lo tanto, voy a intentar responder, aunque me alargue con el permiso, la presidenta, un poquito, sobre todo porque creo que tanto tú como los ciudadanos deportianos se merecen, en cierto modo, tener esta información, porque ya llevamos tiempo que vienes o vienen otros vecinos a preguntar por el tema de todo lo relacionado con la limpieza. Creo que va a ser un tema recurrente a partir de ahora, en vísperas del año que tenemos. Y creo totalmente injusto que dé la sensación de que, por parte del equipo de Gobierno, no se está trabajando lo suficiente. Y, hoy, aprovechando, como dice Jesús, que a veces intentamos hacer las cosas bien, cuando nos levantamos… Hay veces que lo hacemos muy bien, pero es imposible. Nosotros, desde el año 2015, entendemos que uno de los principales problemas que hay en la ciudad es la limpieza. Creo que nosotros, la mayoría del pleno y la inmensa mayoría de los ciudadanos. La primera orden que yo tuve de la alcaldesa fue que nos pusiamos a trabajar inmediatamente. Es cierto que, en el año 2011, hubo una disminución del 20 % de servicios por parte de la empresa concesionaria aprobada aquí en pleno. A partir de ahí hubo una serie de deficiencias que ya había por entonces, pero había una serie de deficiencias que, a día de hoy, no hemos subsanado, pero hemos trabajado con ellas. Empezamos a reunirnos con asociaciones de vecinos, con asociaciones de todo tipo de índole, la APP municipal. Hablamos con el técnico municipal de medioambiente, hablamos con el técnico de limpieza, para intentar elaborar unas nociones básicas, unas nociones importantes para hacerle llegar a la empresa de limpieza que esto no pueda seguir así y que tengan que elaborar un proyecto alternativo a la ciudad del 2015, ya hoy 2018. Sobre todo porque el contrato de limpieza viene del año 1990. Puerto Llano, avanzado por el norte-sur, el este y el oeste, por lo tanto, no va acorde con el contrato que hay. La empresa nos da un proyecto que está encima de la mesa de todos los compañeros que hoy, de las concejalas y concejales, que hoy tenemos el gusto de estar aquí en este pleno. Y estamos totalmente de acuerdo que no es una cosa puntual el tema de lo que comentas, pero sí es algo. La única manera de solucionar eso es algo totalmente global, una acción global. No tiene sentido realizar un punto limpio, móvil, sino va acorde con muchísimas otras medidas, que quiero justo que sepas tú y que sepan los ciudadanos y que sepan que está encima de la mesa, que se ha rechazado probablemente. Pero yo aquí, ya que el centro de mayores se ha hecho por Izquierda Unida, pues mira, el centro de adultos, pues mira, quién sabe si por qué no damos una solución definitiva a la limpieza de esta ciudad, porque sería una solución al cien por cien. Una de esas opciones, y evidentemente se hizo buen trabajo, porque era el punto limpio móvil. Un punto limpio móvil que no solo hubiera aceite usado, sino aceite usado, ropa usada, barnices, pinturas, florecentes, baterías, teléfonos móviles, incluso una novedad que no hay en otras ciudades, pequeños restos de obras, de escombros y también restos de poda. Aparte, en ese mismo proyecto que nos presentan de modificación del contrato, viene a día de hoy, se hace dos días a la semana de recogida de muebles y enseres. De esta manera, se recogería seis veces por semana. No tiene sentido hacer un punto limpio cuando están todos los contenedores, fundamentalmente las entradas y salidas de la ciudad de Puerto Llano, lleno de muebles continuamente. De esta manera, se limpiarían seis días a la semana con personal escrito, o sea, aumentando el personal. Y esto se podría hacer por lo más importante, que era cubrir el 100% de las bajas y de las vacaciones. Quien no esté al tanto dirá «pero cómo no se cubre». No, no se cubre. Es por el contrato. No se cubre el porcentaje de bajas ni de vacaciones. Por lo tanto, es imposible mantener la ciudad como a nosotros nos gustaría, porque no se puede planificar en un año. O sea, cubriendo en un año puedes hacer perfectamente que todas las calles de Puerto Llano se limpien una vez al día, a la semana. Uy, a la semana. Todos los días, cada dos días o, como muy tarde, en todos los barrios de la ciudad y en todas las calles de la ciudad se limpiaría máximo cada tres días. Por lo tanto, creo que sería una solución importantísima. También la renovación, el 100% de la renovación de la flota. Muchos de ellos siguiendo legislación medioambiental y haciendo vehículos eléctricos. También, y sé que es una de las quejas de los vecinos, dentro de esa renovación de la flota también vendrían los famosos sopladores que han venido mucho a comisiones, que han venido muchos vecinos quejándose por el ruido. Disminuiríamos totalmente la contaminación acústica. Dentro de esta flota habría, además era una condición importantísima, un furgón hidrolimpiador y una fregadora de acerados, donde durante cinco meses se ascribiría personal extra y se dedicarían siete horas diarias, seis días a la semana a fregar las aceras. A fregar las aceras. Eso está encima de la mesa. También, durante tres meses, el tema de pasto, de desbroce, de recogida de hoja, ampliando el personal, todo a coste cero en este ayuntamiento. La renovación del 100% de los contenedores, del 100% de los contenedores con muchísimo mejor mecanismo, sobre todo para las personas mayores. Y se quitaría de golpe el problema de los contenedores de la zona centro. Estamos harto de verlo en fotografías lleno de basura. De esta manera, nos proponían un servicio puerta a puerta, totalmente gratuito para los hosteleros de la ciudad, para los hosteleros de la zona centro y a coste cero por el ayuntamiento. De esta manera, se podrían redistribuir estos contenedores, porque la mayoría de la basura que hacen los distintos locales de hostelería del centro peatonal, del centro comercial abierto, se lo recogeríamos en la misma puerta de su local. Por lo tanto, se quitarían muchísimos problemas de limpieza en la zona centro y, por tanto, de imagen de la ciudad. Y una cosa que es súper importante y, además, han monopolizado en muchos casos la vida política en las comisiones, y estoy totalmente de acuerdo, es cuando hay nuevas plagas en esta ciudad, pero el contrato que tenemos es solo de desratización. Por lo tanto, los vecinos del PAU, que se quejan cuando llega el calor, de los problemas que tienen con las cucarachas, de la zona de libertad, de la zona del poblado, no está en contrato. Lo vamos haciendo como vamos pudiendo, pero no está en contrato y nos ofrecían la desratización y la desintectación de cualquier plaga que hubiera en la ciudad, en cualquier barrio, y destinando personal exclusivo y adscrito a ese servicio. Y, por último, muchas más cosas, pero que veo que el respeto que yo he tenido por los compañeros no me lo están teniendo a mí a la hora de hablar. Y me parece bien, no pasa nada, pero, bueno, después de cuatro horas hablando, al menos, no por mí, pero sí por el respeto a Antonio, merece la pena. Cuando se pone encima todo, cuando das todo de ti, cuando haces las reuniones que tengas que hacer, cuando los técnicos municipales están de acuerdo, cuando creemos que es la solución definitiva a la limpieza de esta ciudad, ya no podemos hacer más. Se tiene que poner encima de esta mesa y solicitar simplemente el apoyo de este pleno de una modificación de contrato para, insisto, solucionar de manera definitiva el problema de limpieza de esta ciudad. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien, muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Voy a continuar. Lamento que los concejales ciudadanos se vayan y no escuchen las peticiones de los vecinos. Bueno, continúo. Es necesario hacer una campaña de concienciación sobre el uso de los productos químicos a pie de calle, como puede ser el azufre, que está demostrado que no funciona para los pepís de los animales. SEÑORA PRESIDENTA. Entonces, mi pregunta que yo quiero lanzar aquí al pleno es si la policía local está actuando más allá de hacer campañas en internet a modo de buena imagen, campañas de buena imagen. ¿Están haciendo algo más en ese tema? ¿La brigada de medio ambiente de la policía está a pie de calle en eso, controlando ese tema de los productos químicos? SEÑORA PRESIDENTA. Le contesta la concejal de policía. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor Delgado. Entiendo que por producto químico se refiere al azufre, puesto que hace referencia a mascotas. El azufre es esta sustancia que vemos a veces en esquinas, en fachadas de nuestra ciudad y de otras ciudades, que utilizan muchas personas como repelente para que las mascotas no se acerquen a estas zonas y micciones. Siempre que la policía detecta un lugar o llega una llamada, correo o escrito denunciando un punto en el que se ha hecho uso de este producto químico, se actúa en consecuencia, siempre. Ordenando su retirada y su limpieza en primera instancia, informando a la persona que supuestamente ha utilizado este producto químico de los problemas que puede causar en las mascotas, en las personas, problemas de salud importantes a veces y en el medioambiente. Y sancionando, si es necesario, en última instancia. Y sí, seguiremos utilizando las redes sociales de la Policía Local de Portollano para difundir mensajes que ayuden no solamente a hacer campaña, no, para concienciar, para informar y para educar. Es súper importante, tanto para esta cuestión como para otras que consideremos que sea necesario. Siguiente pregunta. Nos vamos ahora a la inmediación en el mercado municipal calle Alejandro Prieto. Se incumple muchas veces la normativa de educación vial. Los peatones cruzan por donde quieren y los coches hacen lo que les da la gana. Es así. Entonces, como solución a ese problema que tenemos ahí los vecinos, el paso de peatones que hay se puede aproximar más a la incorporación al Paseo San Gregorio. Se podría también como solución poner unas vallas, aunque fueran publicitarias, para amortizar el coste de la valla. Y si ninguna de esas dos opciones son válidas o son inviables, la policía local podría tomar nota e incidir ahí, poner ojo y advertir a los ciudadanos, incluso multar si fuera necesario. SEÑORA PRESIDENTA. Le contesta la concejal de policía. Buenas tardes de nuevo, señor Delgado. Pues le digo que, tal y conforme está diseñada en la actualidad la seguridad vial en ese entorno al que usted hace referencia, esa zona, es la opción que mejor responde ahora mismo a las necesidades de la misma. Esta señalización forma parte de un estudio integral que se hizo en su momento, y no solamente para este punto, como le digo, para el conjunto de toda la zona. A día de hoy no tenemos constancia en policía de que ese punto, concretamente ese punto, en él se den situaciones de riesgo ni para peatones ni para los conductores de vehículos, siempre y cuando, claro, se atienda y se respeten por todas las partes la señalización existente en la zona. No obstante, siempre cabe la posibilidad de hacer un estudio, de ver con qué conclusiones se llega finalmente a este y ver si es necesaria la modificación de la señalización en esta zona o es más conveniente mantenerla como está. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta. SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente pregunta. Tema zona azul, tema de moda. Continuamos con él. ¿Nuestro ayuntamiento puede afirmar que quiere una rebaja de las tarifas en la zona azul, así como una mejora del servicio? SEÑORA PRESIDENTA. Sí, es que estaba buscando quién era, que es que las ha cambiado de orden, de registro y estaba perdida. SEÑOR PRESIDENTA. Bien, buenas tardes de nuevo, Antonio. Mire, no podemos afirmar que estamos estudiando una rebaja de la zona azul. Lo que sí podemos afirmar es que se ha contratado una empresa que está haciendo los pliegos, que ha entregado ya un anteproyecto con un estudio económico y que se hará de la mejor forma para los ciudadanos. Desde luego, sí que queremos un servicio de zona azul de calidad y moderno. SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Los vecinos estamos un poco confusos, entre otras cosas, porque unos dicen que hay un empleado municipal en el parque de las Pocitas, otros que no. Entonces, yo vengo aquí al pleno a despejar dudas. Si hay un empleado municipal en las Pocitas, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué funciones desempeña, qué horario de trabajo posee y si el equipo de Gobierno tiene un seguimiento sobre esas tareas y sobre su asistencia al trabajo? SEÑOR PRESIDENTA. Le contesta el concejal de Servicios a la Ciudadanía, por resumir. SEÑOR PRESIDENTA. Bueno, de nuevo, no viene siendo habitual que haya una persona perenne siempre en algún paraje natural de la ciudad o algún parque. En este caso concreto, sí. Hay un funcionario público de horario de 8 a 3, creo que has preguntado. Tiene limpieza, control, dar alimentos a los animales, entre otras, avisar de cualquier tipo de avería y, en referencia al seguimiento o dar asistencia. Pues sí, evidentemente, como cualquier funcionario público de la casa, está encontrado por sus jefes. SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente pregunta. Aprovechando que uno de nuestros vecinos ha sido nombrado como director provincial del SEPE, Adolfo, gran amigo nuestro. Entonces, aunque no sea competencia del ayuntamiento o sí, que muchos vecinos no lo saben, tenemos la oficina de empleo que para gente discapacitada y gente mayor les cuesta entrar. Es posible que el ayuntamiento impulse, aunque no sea su competencia, impulse que la oficina sea adaptada para esas personas y, si no puede ser por cuestiones técnicas, que cambie su ubicación, aprovechando que el director provincial es nuestro vecino y lo tenemos a mano. SEÑORA PRESIDENTA. En este caso le voy a contestar yo, porque, además, le diré que me pregunta algo de lo que ya sabe la respuesta. SEÑORA PRESIDENTA. Lo que ya tiene que saber. SEÑORA PRESIDENTA. Ya. Nosotros somos gente muy seria y estamos en este pleno y estoy de acuerdo en que usted es serio, por supuesto, pero sí que me hace una pregunta de la que ya sabe la respuesta y que sabe perfectamente, porque se lo he dicho yo personalmente –porque saben que la gente que me hace preguntas suelo contestar–, ya le he dicho a usted y le informé de que estábamos trabajando con el servicio de empleo, porque hay muchas reclamaciones del colectivo de personas con discapacidad. Es un problema de la propia oficina y de que no se pueden acometer obras porque, urbanísticamente, allí no se pueden, y se está trabajando en la idea del traslado. Pero esto me lo pregunta usted sabiendo ya la respuesta. Claro, pero yo se lo quiero decir también para que los restos de concejales sepan que ya sabía usted la respuesta, que no es una pregunta nueva, que ya le he contestado amablemente desde el messenger que usted, como otros muchos vecinos, utilizan para hacerme preguntas de este tipo. Se está trabajando en esa idea. Ahora tiene que aprobarse el proyecto y está muy verde, pero es la única solución que se encuentra y que, además, el SEPE ha sido muy receptivo a la hora de recoger estas reclamaciones. El director general del SEPE ha venido a la oficina de Puerto Llano a trabajar este lema directamente y a saludar también y a visitar a los trabajadores. Y, además, este es un asunto que estamos trabajando. Sí, se está trabajando para que se haga ese traslado. Es un problema que tiene el SEPE no de ahora, de hace muchos años. Desde Urbanismo no se le da permiso para la solución que se propone, porque creo que no cumplen unos requisitos. Tienen que ocupar el acerado para hacer el rebaje y están buscando una alternativa. Siguiente pregunta. Estaba sobre las subvenciones en Puerto Llano. Dado el interés general por los vecinos sobre saber cómo van las subvenciones, cantidades y todo eso, yo me lo he resumido un poquito, y quisiera saber si se realizan auditorías de todas las subvenciones o quien recibe una subvención lo justifica, y si los ciudadanos o vecinos mejor, si no hacemos publicidad los vecinos. Tenemos derecho a ver esas auditorías que les entregan al Ayuntamiento o lo hacen ustedes. Se contesta la concejal de Hacienda. Sí, buenas tardes, Antonio. Pues, sí, se realizan auditorías de todas las subvenciones. Toda persona, asociación o colectivo que reciba una subvención por parte de este ayuntamiento es fiscalizado antes y después de recibir esa subvención, antes para saber que no tiene otra subvención pendiente de justificar para poder abonar la nueva y si esa actividad es acorde o es subvencionable. Después, toda persona o todo colectivo tiene que justificar esa subvención al ayuntamiento y, por parte de los servicios económicos, en este caso intervención, se fiscaliza y se informa la cuenta justificativa si es acorde a la subvención que se le ha dado y si la justificación es correcta. Posteriormente, todas las subvenciones forman parte de la cuenta general y, al año siguiente, se trasladan al tribunal de cuenta, con lo cual, todas las subvenciones, igual que todos los contratos, están fiscalizados y controlados tanto por esta Administración como por el Ministerio. Respecto a si se puede acceder a esa información, pues, sí, se puede acceder a esa información en virtud de la Ley 39 barra 2015 de Procedimiento de Administración Pública y de la Ley de Transparencia de Acceso de Acceso de Acceso de la Ley 19 barra 2013, por la cual toda persona que quiera conocer algún asunto de esta Administración puede solicitarlo por escrito y puede acceder a la información siempre y cuando teniendo en cuenta la Ley de Protección de Datos Personales, que hay que cumplir y hay que cuidar muy adecuadamente. ¿Vale? Muy bien, Lidia, muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta. Ya solo queda una consulta. Esta es la más sencilla. Va para Jesús. Eso ya lo determino yo. Eso ya lo digo yo. Sabía que me lo iba a decir, pero bueno. Claro. A ver, hace unos meses registré una petición de concreta. Es un manchón. No, pero bueno, ya saben. El aludido se está riendo. Venga, por favor. Vamos, al grano. Hace unos meses registré una propuesta de limpieza para el camino del depósito, Jesús. Los vecinos me confirmaron que sí, que las chicas de empleo estuvieron allí, quitando la broza, las bolsas, pero lo que son escombros y demás material que hay allí continúa. De hecho, desde la aplicación municipal consta como que sigue en proceso. Han pasado seis meses, Jesús. ¿Qué se sabe de eso? Antes de darle la palabra a Jesús, le digo que aquí limpian las chicas y los chicos. Bueno, pero en este caso son las chicas. Bueno, pero limpian las chicas y los chicos. Puede contestar, señor concejal. Pues sí, es cierto que tenemos problemas y además nos informan las asociaciones de vecinos, tanto del Carmen, de Fraternidad, de la Asociación de Vecinos, Las Mercedes, todas las asociaciones de vecinos, fundamentalmente muchos que están en periferia, de vertido e incontrolado de escombros. Y sabemos que pasamos por el camino del depósito, sabemos que se limpia lo que se puede, pero el tema de escombros, también en comisiones informativas de Jesús, concretamente, el portavoz de Izquierda Unida siempre me dice sobre vertederos en el PAU y en otros sitios. Tenemos que alquilar maquinaria, tenemos que alquilar camión y retro. ¿Qué sucede? Que cuando podemos lo hacemos y hacemos todo de golpe. Vamos intentando ir quitando poco a poco, pero lo que se hace es alquilar la maquinaria en un momento puntual para hacer todo seguido y economizar mucho más. En breve se volverá a hacer, pero es que hay que volver al civismo de las personas porque es que los escombros al final nos cuestan la pasta a todos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.